hola amigos bienvenidos hoy les voy a preparar unos riquísimos tacos al vapor les voy a enseñar una técnica para que sus tacos les queden completamente enteros y calientes hasta el final de la receta bueno amigos manos a la obra empecemos nuestra riquísima receta empezaremos preparando el aceite con el cual le vamos a dar sabor y color a las tortillas para eso vamos a necesitar 250 gramos de manteca de cerdo 1 litro de aceite vegetal 20 gramos de chile guajillo media cebolla blanca previamente cortada en trozos y una cabeza de ajos que también la vamos a cortar en trozos para poderlo usar aquí tengo mi aceite vamos a agregar la manteca de cerdo dejaremos que esto caliente muy bien que llegue a una temperatura aproximada de 200 grados no debe estar tan caliente para poder agregar los ingredientes después de agregar los ingredientes los vamos a dorar por aproximadamente 5 a 7 minutos a fuego medio bajo para que no se nos vayan a quemar queremos que queden doraditos pero que no se quemen porque lo contrario pueden amargar el aceite aquí ya pasó el tiempo ya pueden ver el colorcito que tiene el aceite es un colorcito dorado ahora lo que vamos a hacer es retirarlo del fuego y lo vamos a dejar enfriar muy bien para poderlo llevar a licuar aquí tengo la mezcla del aceite con la manteca que preparamos hace un momento vamos a llevar media cucharada de sal es muy importante que para llevarlo a licuar se encuentre a temperatura ambiente porque no queremos tener un accidente lo tapamos y lo llevamos a licuar a velocidad alta hasta que se encuentre completamente bien licuado y lo reservamos para utilizarlo en un momento más ahora vamos a preparar unas riquísimas papitas este relleno de papas lo pueden preparar para estos taquitos al vapor o para diferente clase de platillos o recetas vamos a necesitar 400 gramos de tomates 800 gramos de papa una cucharadita de cominos una cucharada de sal una cebolla blanca chile serrano al gusto y tres dientes de ajo cortaremos todos los vegetales para utilizarlos en un momento más aquí tengo un caso al cual agregue aproximadamente tres cucharadas de aceite de olivo pueden utilizar cualquier aceite que sea de su agrado ahora llevaremos a sofreír las papas a fuego alto por aproximadamente 5 a 7 minutos ahora agregamos el comino previamente triturado ahora vamos a agregar el resto de los ingredientes y lo vamos a sofreír por aproximadamente 10 minutos a fuego alto pasado el tiempo vamos a bajar el fuego a fuego bajo las vamos a cubrir y las dejaremos cocinar por 7 a 10 minutos más hasta que las papas se encuentren completamente bien suavecitas y ya con esto podremos servirlas aquí tengo las papas que preparamos cuando las uso para tacos pueden ser tacos al vapor o tacos dorados o flautas me gusta triturarlas ligeramente pero ustedes los pueden dejar como están y esto va al gusto de cada aquí después de triturar la papa vamos a agregar 300 gramos de cualquier clase de queso que sea para derretir yo estoy agregando queso chihuahua cortado en pequeños cubitos lo mezclamos muy bien y lo reservamos para utilizarlo en nuestros tacos ya tenemos listo el aceite es muy importante que sus tortillas las pasen por un comal a fuego alto para sellarlas y de esta manera los tacos les quedarán enteros hasta el final vamos a pasar tortilla por tortilla y las dejaremos listas para preparar nuestros riquísimos taquitos huele este aceite maravilloso ya tenemos todo listo ahora vamos a agregar la cantidad que ustedes desean para el taco pueden agregar la misma cantidad que yo pueden agregar menos o más ya esto va al gusto para envolver los taquitos vamos a utilizar un pliego de papel aluminio y un pliego de papel para alimentos o también conocido como papel estraza podemos agregar de 3 a 4 taquitos y los vamos a volver de esta manera ahora vamos a cocinar los tacos ya el agua en la vaporera se encuentra hirviendo vamos a bajar el fuego llevaremos la base de la vaporera y después llevaremos los paquetes con los tacos a ella en este momento los vamos a tapar y los vamos a dejar cocinar a fuego medio alto por aproximadamente media hora y ya con esto nuestros saquitos quedará listos para servirse para la salsa necesitaremos medio kilogramos de tomatillo previamente cocido media cucharada de sal un diente de ajo 30 gramos de chile puya el chile puya está previamente tostado también lo pueden dorar o cocer como ustedes gusten y recuerden que el chile puya pica menos que el chile de árbol ustedes pueden agregar la cantidad que ustedes gusten pero para mí 30 gramos queda perfecto agregamos una taza media de agua que lo llevamos a licuar hasta que se encuentre completamente bien licuado miren amigos qué delicia vamos a comer el día de hoy me encantan estos taquitos empacados la verdad es la manera más fácil de preparar tacos al vapor y siempre quedan enteros vamos a probar uno delante de ustedes miren nada más quedan enteritos están perfectos todo quedó riquísimo y este relleno de papa con queso te va a enamorar cuando lo pruebes bueno amigos pues muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que esta receta haya sido de todo tu agrado gracias bendiciones y hasta la próxima gracias bendiciones y hasta la próxima